Bueno, ahora veamos un elemento que es bastante útil dentro de Corel y que funciona muy parecido a como si transportáramos Corel al equipo donde vamos a llevar nuestra impresión. Mira, por ejemplo, en el caso de este archivo que tenemos aquí, este documento que hemos creado, bueno pues ocurre que imagínate, lo vamos a llevar a servicio de negativos porque se va a imprimir. Vamos a suponer que es el interior de una revista y mira, por ejemplo, podemos ver que aquí tenemos un tipo de letra, otro tipo de letra, otro tipo de letra. Bueno, la forma en que estoy viendo el tipo de letra es aquí abajo en esta área de aquí, puedes observar como cambia el tipo de letra con su defecto en esta área de aquí. Puedes observar como está cambiando la letra, entonces ahí tengo un tipo, otro, otro más, otro más, incluso dentro de esta caja de texto también hay otro tipo de letra. Aquí en esta caja también hay otro tipo de letra, entonces yo te explicaba o te mostraba que se pueden utilizar los EPS, eso ya lo veíamos en un video anterior, pero bueno, cuando ya llevamos varias hojas de una revista, cuando ya van varias fuentes de una revista, varios tipos de letra, ¿qué se puede hacer para obviamente tener nuestro original lo más fiel posible? Mira, un elemento práctico es el de convertir los objetos o el texto a curvas. Para saber cuál es el texto sencillamente decimos edición, seleccionar todo el texto y ahí está seleccionado el texto y le podemos decir organizar, convertir curvas y no hay ningún problema. Se puede convertir todo el texto a curvas, solamente que debes de tener cuidado porque al convertir a curvas puedes perder texto. Cuando se hace la conversión a curvas puede ser que nada más te acepte 3000 caracteres y entonces el resto del texto se borre o se pierda. Es bien importante que se tenga cuidado de esos aspectos, entonces pensando en eso Corel nos ofrece un sistema que es el servicio de filmación dentro del entorno de Corel. Lo único que hacemos es lo siguiente, mira, voy a minimizar aquí, voy a hacer una carpeta, le hice aquí clic derecho, nuevo, carpeta y le ponemos servicio de filmación. Muy bien, ahí la voy a dejar, voy a regresar aquí y entonces vamos a decirle archivo, preparar para servicio de filmación. Los sistemas de filmación, el denominado preimpresión, donde te elaboran negativos, puede tener sus propios estándares e incluso te puede dar un archivo que es el .csp con el cual se rigen o la forma en que rige como debes de presentar tus archivos. Pero suponiendo que no te haya provisto uno, bueno, tú puedes generar tu propio archivo de esta forma. En el caso de que te dé un archivo, bueno, eliges esta opción, en caso de que tú quieras empezar desde cero, entonces elegimos esta opción. Esta opción dice reunir todos los archivos asociados con este documento. Entonces le vamos a decir siguiente. Y mira, automáticamente ha hecho una lista de todas las fuentes que tengo. Por ejemplo, de esta me dice, de esta no se encuentra la negrita. No hay ningún problema, lo que sí va a hacer es exportar la letra y nosotros convertirla posteriormente a negrita. Por eso es bien importante que tengas un documento en el cual te respaldes. Entonces, yo aquí le puedo decir, ¿sabes qué? No copies las fuentes. O sí, copia las fuentes. Vamos a decirle siguiente. Dice, CorelDRAW puede generar automáticamente un archivo PDF. El servicio de filmación puede utilizar el archivo PDF como una prueba o un método fiable para generar la salida PostScript. ¿Desea crear un archivo PDF? Pues sí, ¿no? Porque queremos que... Porque a veces se abre un archivo, les puede dar algún anuncio de error, lo abren y parece que no tiene ningún problema. Bueno, es mejor generar el archivo PDF. Siguiente. Y aquí nos dice, elija la ubicación donde quieras reunir los archivos para enviar al servicio de filmación. Nosotros ya habíamos hecho una carpeta en el escritorio. Entonces, aquí debe estar nuestra carpeta. Miren, aquí está. Servicio de filmación. Damos doble clic o seleccionamos y le decimos Aceptar. Ahí está. Le decimos Siguiente. Nos está enviando un mensaje de error donde dice que no se puede localizar la Rockwell negrita. Pero vamos a decirle Aceptar porque seguramente se transportó la letra Rockwell, pero no tiene la opción independiente a negrita. Y nosotros la podemos cambiar. Siguiente. Dice, se han creado los archivos necesarios y están listos para enviarlos al servicio de filmación. Para su comodidad, la ubicación y los nombres de sus archivos se enumeran a continuación. Si nosotros no hubiésemos elegido una carpeta donde generar este grupo de archivos, pues seguramente tendríamos regados por todos lados. Por eso, al principio, hicimos una carpeta. Entonces, vamos aquí, mira. Puedes ver, ya se ven adentro los archivos. Voy a dar doble clic aquí. Y está el archivo fuente. Está el generado NPS. Le voy a poner aquí, abrir, a ver, abrir con Acrobat Reader. Vamos a disminuirlo para que lo veas en pantalla. Perfecto. Mira, ahí lo puedes ver. Este es el archivo fiel que ha elaborado Corel. Para que quien va a abrir en el servicio de filmación tu documento compare y vea. Ah, sí, no hubo cambios. O no, sí, efectivamente hubo cambios. Entonces, este es un elemento de apoyo importantísimo. Entonces, lo que hace el servicio de filmación es que tú llevas tu archivo, ellos instalan las fuentes, abren el archivo fuente y entonces ya no tienen problemas con el archivo que has enviado. Así que es un elemento bastante útil el utilizar el servicio de filmación dentro de Corel Archivo, recuerda, preparar archivo para, preparación para servicio de filmación. Seguramente cuando tengas una revista o varios elementos en texto, será mejor preparar un archivo de esta naturaleza que convertirlo a EPS o algún otro formato extraño. Que haga que al final tengas variaciones y posibles problemas con tu cliente. Una herramienta bastante útil dentro de Corel.